Argentina El día de hoy 30 de julio del 2015, un meteorito iluminó los cielos de Argentina y se pudo ver en ciudades como Córdoba, Santa Fe y San Luis de acuerdo a las personas que han estado reportando el suceso. Muchos ya hablan que podría tratarse de un ovni o algo por el estilo, a continuación les dejo el video grabado por Atina Rostegui, quien amablemente nos permitió compartírselos a ustedes. En mi opinión, este meteorito podría ser parte de la lluvia de estrellas llamada Delta Cuáridas, que comienza en el 12 de julio y termina en el 23 de agosto. El máximo pico de esta lluvia de estrellas era entre el 28 y 29 de julio. Gracias a todas las personas que nos enviaron información sobre este evento, pero en especial gracias a Atina Rostegui por grabar este video y permitirnos a nosotros mostrárselos a ustedes. Para ver el video original, síganla en su Twitter. Los mantendremos actualizados con más información sobre este evento. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.